Me gusta Freeze Y Balvin, y William Me gusta Freeze Los DJ no miente, le gusta a mi gente Eso se fue mucho Freeze No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un topado y plan ¿Y dónde está un gigante? Me vamos a ir atento ¿Y dónde está un gigante? Sí, bien, bien ¡Un, dos, tres, vamos! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, aunque elevamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo Y yo sigo bien Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo